Buenas noches. Bueno, yo personalmente estoy super contento, no por el baloncesto que hemos jugado ni que hemos visto. Posiblemente la gente no sería demasiado contenta hoy a casa en cuanto al baloncesto visto, pero después de la semana que hemos tenido esta victoria nos vale un potosí, porque hemos tenido una semana horrible. El hecho de que por problemas familiares tuviera que marcharse BEM, tener la incertidumbre de si va a poder volver o no, la lesión de Luis Parejo, la lesión de Brandon Sevirumbi, que juega, está jugando lesionado, bueno, pues nos ha hecho intentar trampear el partido como hemos podido y sacarlo. Y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar, porque otro tipo de valoraciones son complicadas. Para los amantes del baloncesto no ha sido un buen día, desde luego. Pero bueno, estos partidos valen igual que la victoria de Marín, o la de Ana Berri, o cualquiera de las que hayamos conseguido. Y estoy satisfecho porque no era fácil ganar hoy. Si usted tiene otro equipo enfrente, lo mismo, ¿no se puede debería ser diferente? Bueno, hoy no. Si tienes otro equipo enfrente, el planteamiento de los gols mental del jugador también es diferente y a lo mejor juegas de otra forma. Pero el hecho es que se han dado muchas coincidencias. Todo lo que nos ha pasado y el hecho de jugar contra un equipo que es el último, que no ha ganado todavía, yo sabía que les iba a costar muchísimo meternos en el partido. Un partido de unos porcentajes de aciertos ridículos, ¿no? Los nuestros y ellos, ¿no? Entonces, bueno, no puedes decir que es que defensivamente los dos equipos hayan estado bien, ¿no? Es que no metíamos una en una piscina hoy. Es así de claro. Pero bueno, hemos sabido en el momento importante, en el último cuarto, cuando teníamos que, cuando hemos cogido la ventaja suficiente, la hemos sabido administrar y lo hemos sacado. Pues no, es que no podemos hacer... Si hubiera venido a lo mejor el... Aspeitia o Castellón o Alicante, pues a lo mejor el planteamiento hubiera sido diferente. Pero siguiendo esa cúmula de circunstancias, yo me esperaba un partido muy parecido. Como el que ha sido. El que ha sido. ¿Vamos a preguntar cuánto se le espera, si se le espera o no? Sí, vamos a ver. Esto me gustaría aclararlo. Me imagino que también el club lo aclarará, pero yo como entrenador sí quería aclararlo. Ben Mofford tiene un problema familiar y me pide el ir a Inglaterra. Porque lo consideraba lo suficientemente grave y yo así también lo entendí para poder irse. Y se fue. La historia que durante la semana no sabíamos exactamente cuándo iba a venir, porque dependía mucho de que ese problema se pudiese solucionar. Evidentemente no se ha solucionado porque no está aquí. Ahora estamos esperando que llegue. Si no llega hoy, llegará mañana o pasado. El caso es que ya para la siguiente semana de entrenamiento debe estar aquí. Y el hecho de no comentarlo ha sido muy simple. Primero, porque queríamos mantener una cierta discreción en ese sentido por el problema que tenía. Segundo, porque no sabíamos si iba a volver antes del partido. Y luego tercero, cuando se acrecienta todo con la lesión de Luis, pues tampoco queríamos darle demasiadas pistas al equipo contrario de perder dos jugadores y demás dos jugadores muy importantes, además que juegan en el mismo puesto. Y luego, claro, durante toda la semana nosotros no es que hayamos ocultado nada. Es que nosotros entrenamos todos los días, mañana y tarde. A mí nadie me ha preguntado. Si me hubieran preguntado posiblemente hubiera hecho sí, sí, que está en Londres. Pero hemos entrenado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nadie me ha preguntado. Yo quería mantener la intimidad que era lo que me había pedido el jugador y por eso no se ha dicho nada. Si el martes me hubieras preguntado, ¿qué pasa con Ben? ¿No lo hemos visto en el entrenamiento? Humor ahí en ese comentario. Yo le hubiera dicho, pues mira, es que me ha pedido permiso y yo le doy permiso. ¿Pero se esperará a lo mejor en varios días? No, yo creo que tiene que ser inminente la llegada porque el club le dio permiso porque tenía un problema. Pero claro, yo no quiero perjudicar a mi club ni a mi equipo. Entonces, él se fue con la condición de que tiene una fecha para volver, que es ya. El martes tiene que estar entrenando, básicamente. Sí, nada más. El martes tiene que estar entrenando. Gracias.